Hola, soy María y esto es un giro de tuerca. Hoy os traigo un vídeo donde os voy a enseñar a hacer un abecedario con lettering con estos rotuladores de aquí, que son unos subrayadores. En este caso yo voy a usar los Stabilo Boss, que son los que tengo, pero podéis usar cualquier rotulador que tenga la punta biselada. Así que nada, este vídeo lo he grabado porque me lo pedisteis en comentarios en un vídeo anterior donde probamos a ver si se podía hacer lettering con estos rotuladores, que os lo dejo por aquí. Y bueno, espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!